Con su nuevo podcast Archetypes, la duquesa Megan está llamando la atención. Después de Serena Williams, Megan tuvo a otra mega estrella como invitada al micrófono, la cantante Mariah Carey. Su episodio trató del tema la dualidad de diva. En él, las dos mujeres hablaron de la complejidad del término diva. Y precisamente, Mariah Carey, que es conocida por sus aires de diva, calificó a Megan como tal. A veces nos das momentos de diva, Megan, no finjas. Esta fue una declaración que Megan probablemente no esperaba, por lo que buscó aclarar dudas. ¿Qué momentos de diva? preguntó Megan. Megan se preguntó de dónde venía la suposición del cantante. Pensó que probablemente estaba influenciada por los medios. La cabeza me daba vueltas pensando en las tonterías que debió leer para decir semejante cosa. En su última entrevista con The Cat, Megan habló con franqueza sobre cómo durante su época como miembro de la realeza, en ocasiones no tenía ningún control sobre su imagen pública e incluso sobre su vida. Sin embargo, se dice que Mariah Carey no quiso insultar a Megan con la palabra diva, sino todo lo contrario. Carey considera que ser una diva es chic. Cuando dijo diva, se refería a mi forma de vestir, a mi actitud, a una fabulosidad. Lo dijo como un cumplido, pero lo tomé como una burla. Como una palabra tan cargada puede significar algo diferente para cada uno de nosotros, es simplemente increíble para mí, agregó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!